El programa Alas de Esperanza de la Fuerza Aérea del Perú Cierra el año con dos campañas simultáneas Beneficiando a 11.636 peruanos Quienes agradecieron a los organizadores y colaboradores por todo el esfuerzo desplegado Este año en su novena edición Se desarrollaron nueve campañas a nivel nacional En el mes de febrero Puerto Esperanza en Purús, Ucayali Abril José Sabogal en Cajamarca Junio Asilo en Azángaro, Puno Agosto Vía El Salvador, San Juan de Miraflores Callao, Ventanilla Septiembre Puerto Esperanza en Ucayali Octubre Lares en Cusco Noviembre Pukina en Sánchez Cerro, Moquegua Diciembre Estrecho y Angamos en Loreto Y Puerto Esperanza en Purús, Ucayali Atendiendo un total de 89.890 personas De las zonas más vulnerables de nuestro país Transportando 110.664 kilogramos de carga en los aviones de la FAB Hércules L-100, Spartan C-27J y Twin Otter y los helicópteros MI-17 La primera campaña de diciembre se vivió en Purús, Ucayali Gracias al accionar conjunto de diversas organizaciones bajo el liderazgo del Comando de Operaciones FAB Para el efecto, un avión Hércules trasladó 38 personas y 5.750 kilogramos de carga humanitaria Hasta Puerto Esperanza en donde se entregó las donaciones Este accionar se repitió en seis comunidades nativas en puntos lejanos de la provincia En donde se repartió calzados, ropa, juguetes, golosinas, panetones y chocolatadas entre el 9 y el 11 de diciembre La actividad incluyó un vuelo de acción cívica a favor de 92 pobladores Transportados en la ruta entre Purús y Pucalpa La segunda campaña de diciembre se vivió en las localidades de El Estecho y Angamos, en Loreto Que fueron beneficiadas con 5.105 kilogramos de donaciones Fue entre el 8 y el 11 de diciembre que se entregó juguetes, ropa, calzado, alimentos Y se brindó atenciones médicas en medicina general Pediatría, gastroenterología, otorrino, neumología, ginecología, oftetricia, odontología, laboratorio y psicología Participaron de la actividad diversas unidades FAB Junto con integrantes de instituciones militares y civiles Tanto del Estado como de organizaciones no gubernamentales y la empresa privada Quienes continuarán uniendo fuerzas bajo las alas de esperanza en beneficio de la población peruana Quienes continuarán uniendo fuerzas bajo las alas de esperanza en beneficio de la población peruana Quienes continuarán uniendo fuerzas bajo las alas de esperanza en beneficio de la población peruana